¿Y vos lo dirigés al taller? ¿Cómo te llamás? Daniel Bueno, quiero mandar un saludo para las amigas del taller de poesía del Moyano Son chicas, ¿no es cierto? Con mucho cariño, aquí de parte de Claudio Gavis Y bueno, mi saludo y mi afecto Claudio, si vos le estuvieras a la gente Que contar a ellas un poco más de vos Si vos te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? Bueno, primero de todo les diría que el arte es una de las mejores maneras de canalizar la locura Bien entendida, ¿no? Y que el mundo y la cordura del mundo no son exactamente lo que se piensa Que toda la forma de ver la realidad de una manera diferente son en realidad viables y son válidas Y que bueno, que hagan arte, hagan poesía, hagan belleza Y que eso es una forma de curación y de adaptación muy buena y muy valiosa Claudio, contabas que músico, pero no contaste mucho más Y si le tuvieras que resumir un poco de tu historia dentro de la música, ¿qué dirías? Bueno, que yo en un momento me volví loco Porque decidí que quería dedicarme al arte Y que en realidad eso me llevó a tener una actitud más cuerda frente a la vida El haberlo conseguido Espero que me hubiera enfermado realmente, seriamente, si no lo hubiera hecho Vos sabés que muchas veces en estas charlas pregunto si el arte, en tu caso la música Ayuda a estar mejor Y eso un poco lo dejaste claro, ¿no? Pero a ver Absolutamente El arte es una terapia maravillosa Porque permite descubrir, que uno mismo descubra los universos Que uno tiene dentro de sí mismo Y que a veces no son compatibles con lo que se llama realidad Lo que los otros llaman realidad, ¿no? El arte es una terapia extraordinaria Y además bella, ¿no? Es una convivencia con la belleza y la sensibilidad Y es una de las maneras de inmunizarse contra la realidad Tal como la concibe el resto de la gente, ¿no? O sea, hagan arte Eso es el mensaje más claro, ¿no? Hay un momento que es quizás complicado Cuando uno tiene que decidir por dejar otras cosas Y optar por el arte, por la música en tu caso ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue que decidiste eso? Bueno, lo decidí más o menos cuando tenía unos 17, 18 años Y fue sencillamente el único momento valiente que tuve en mi vida Porque en realidad yo soy un cobarde O un tipo con bastante poca valentía Pero cuando sentí que el arte era algo imprescindible para mí Y era mi forma de relacionarme, de mejor relacionarme con el mundo Y de aprender cosas No solamente de curarme, sino de aprender cosas Sobre la vida Cosas que a veces son conflictivas En ese momento tomé la decisión más razonable Y más atrevida de mi vida Y eso, bueno, me ha permitido vivir más feliz de lo que hubiera sido Si no hubiera sido artista Muchas veces está esta opción de estar en el camino de la música solo Y otras veces está la opción de estar con otros en el camino de la música ¿Y para vos cómo es eso? ¿Qué elegís o qué preferís? Estar con otros Estar con otros La convivencia y la complicidad en la realización de la música En la realización de las actividades artísticas Es una manera de juntarse con los demás Es una manera de compartir cosas Es una manera de estar más feliz ¿No? De ser más feliz Me adivinaste el pensamiento porque te iba a preguntar Ese momento más feliz ¿Junto a quiénes fue? Formando ¿Cuál de todas las formaciones? Bueno, de todos los grupos que yo tuve Fueron, digamos, emprendimientos humanos interesantes El hacer música, el hacer arte juntos Fue una manera de ser amigos además ¿No? De ser amigos y de enfrentar en conjunto De enfrentar en patota al resto del mundo Porque el arte es una manera Una manera particular Una manera muy personal Y muy, como diría, un poco Atrevida de convivir con el resto de la gente El resto de la comunidad Y si se hace en grupo es más fácil Mucho más fácil Además es una experiencia de amor hacerlo en grupo Una experiencia de amistad De amor, de efecto Es fantástica Muchas veces se trata también el tema De cómo la música O los músicos argentinos Tuvieron que atravesar la dictadura ¿Y para vos cómo fue eso? De atravesar la dictadura con la música Bueno, yo en realidad Desde que nací hubo dictaduras Así que Es una manera En realidad Es un poquito de lo que estábamos hablando antes Hacer En general Reunirse con otra gente Para hacer cosas En cualquier situación social Es una manera De estar acompañado En llevar adelante Las cosas que uno Piensa Que uno cree Y que uno siente Cuando hay una situación De opresión Una situación De estar Sometido Digamos A un Dentro de un contexto Digamos De represión Estar con otros Es una forma De defenderse mejor Y De poder Presentar En conjunto Una Una visión Del mundo Y una visión De lo que uno piensa Sobre La libertad Y sobre La La vida Que es más fácil Cuando uno está con otros Y se puede enfrentar Con más Relativamente Con más Bueno Con Más facilidad De una situación Difícil Por ejemplo Una situación Dentro de un contexto Dictatorial 2011 La serie del libro Estás presentando Hoy un libro Estás mostrando un libro ¿Y de qué va? ¿Cómo se llama? Contanos un poco de eso El libro se llama Armonía funcional Es un libro En realidad De 2006 Que ya lo presenté En la feria del libro Del 2006 Y que ahora aprovecho Para estar Después de Ya que estoy en Buenos Aires Y es un libro Sobre armonía Y la armonía Es la ciencia Que estudia La ciencia La disciplina musical Que estudia La convivencia Justamente Y cómo se reúnen Los sonidos En conjunto En comunidad En En grupo Y no es necesariamente Que siempre Se reúnen bien Sino que Se reúnen Y que pasan cosas Y la ciencia O la disciplina En la armonía Estudia efectivamente Eso Cómo Los sonidos Conviven A veces mejor A veces peor A veces en consonancia Y otras veces en disonancia Y enseña mucho O refleja Mejor dicho Muchísimo Cómo sucede eso Entre la gente La simpatía La antipatía Las posibilidades De estar Bien juntos O de no estarlo O de aprender mejor Cómo Cómo es la convivencia Entre personas Hay una parte De la charla Donde siempre pregunto Por un escritor O una escritora Que vos elijas Y un porqué Vale que sea un músico También Una música ¿A quién elegiste? ¿Y por qué? Un escritor O una escritora Qué cosa más Complicada Voy a elegir Una escritora Porque la estoy leyendo ahora Que se llama Harper Lee En realidad Y que escribió Un libro maravilloso En el año 35 Aproximadamente Que se llama Mataron Ruiseñor Se hizo una película Maravillosa con eso Y ella habla justamente Ese libro Habla de la convivencia Entre la gente En el sur De los Estados Unidos En un contexto Muy discriminatorio Muy problemático Entre blancos y negros Donde además La música Es un factor importante Donde la protagonista Que es una niña De 7 años En el libro Aprende a entender Ciertas cosas Que suceden con la música A través de cómo cantan Y cómo hacen música Los negros Tengo otros escritores Y escritoras Que hablan de música Pero bueno Ya que estoy leyendo esto Me acordé ahora de ella Y si tuvieras que elegir Quizás no esa Pero siempre también Vamos por esto Una mujer De tu historia Del mundo Que vos elijas ¿Y un por qué? Una mujer En la historia del mundo Me está complicando Mucho las cosas A ver Nunca lo había pensado Realmente nunca había tenido Que elegir Porque yo no tengo Tengo poco No tengo ídolos No cultivo La idolatría A ver Dejame pensarlo un poco Un segundito Claudio Gaby Si este momento Que suele ser complicado En la charla Pero que me resulta interesante Tiene un por qué El hospital Moyano Un hospital de mujeres Si, si, si Lo sé, lo sé A ver Sale Bueno Voy a elegir A Elena de Troya Pero simplemente Porque Porque en un momento En que la mujer Tenía Muy poca Trascendencia Y muy poca importancia Aparentemente En la En la historia Ella fue una mujer Muy Muy valiente Y que además Tuvo La mentira De ser muy libre En un momento En que a las mujeres No se les permitía Ser libres Pero En realidad Yo admiro Siempre He admirado muchísimo A todas las mujeres Porque considero Las mujeres Están más adelante Que los hombres Son más valientes Que los hombres Y han sabido Superar Una Una Tremenda Esclavitud Por parte del sexo masculino A lo largo de toda la historia Así que en realidad Elijo a todas las mujeres Y me estás llevando A este lugar también Que ahora me acuerdo Y que es el tema De la mujer en la música Que no son tantas O como Como es el lugar De la mujer en la música Bueno Tradicionalmente La mujer ha sido Ha tocado música Las mujeres Han sido Importantes Haciendo música A lo largo de toda la historia Pero bueno Han sufrido Como todo el resto De las mujeres Una situación De Menosprecio Por parte de los hombres Y de Y de Opresión Y Recién Hace muy poco tiempo Que han Que han conseguido Ocupar un lugar Más Más importante ¿No? Claudio David Muchas gracias Por esta charla ¿Cómo es tu nombre? Daniel Daniel Haciendo ¿Cómo es posible? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!